Hugo, antes de irnos, hay personas que tienen problemas porque nos dicen que han pagado la suscripción, pero que se quedan en categoría bronce. A ver, hemos detectado que la actual plataforma, primero te piden registrar la tarjeta, en la tarjeta, en el TPV te hacen un cargo de 0,1 céntimo, se queda registrada la tarjeta y una vez ahí tenéis que cambiar la categoría. Vamos a verlo en pantalla, si podemos. Voy a iniciar sesión para que la gente vaya viendo los pasos que voy haciendo. Vamos a ver, un minuto. Vale. Bien, una vez que estamos aquí adentro, como siempre tenemos que ir al área privada, voy a cambiar aquí la pantalla un minuto y es muy sencillo, como vamos a ver. Ahí está. Venimos aquí entonces, como siempre, al menú. Esto es lo más importante, ¿no? Las tres rayitas que encontramos en la parte superior izquierda, venimos aquí y luego venimos aquí a área privada. Bien, pinchamos aquí y nos aparece esta página como estamos viendo. Luego tenemos que venir aquí a cambiar. Como veis, estamos ahora mismo en bronce y si queremos cambiar... Hugo, por ejemplo, es un usuario que solo se ha registrado y muchos de vosotros lo han registrado en la página de dateweb.com. Entonces, ahora está, en el perfil actual es bronce. ¿Cómo pasar a plata o a oro? Porque muchos de vosotros creéis que habéis pagado, que ya nos estáis ayudando económicamente, que sois plata y oro y veis en el perfil actual bronce. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, pinchamos aquí en cambiar, en el botón verde. Pinchamos sobre él y ya vemos que aquí nos pone tu membresía y estamos en modo gratis. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cambiar? Ponemos aquí a mensual y ahora, por ejemplo, seleccionamos, si yo imagino, si quiero subir a plata, pues pinchamos en plata. Y, antes de nada, tenemos que, como me dice aquí, indicar un medio de pago. Con lo cual, ¿qué hacemos? Pues pinchamos sobre el botón. Le damos a que sí. Aceptamos y continuamos. Y aquí ya entonces tenemos que poner los datos, nuestro número de tarjeta, la caducidad y la seguridad. Salte un momento de la pantalla y lo vamos a hacer real para que veáis cuál es el sistema. Eso es. Lo voy a poner. Un minuto, que pongo aquí mi tarjeta. Vale, un minuto. Vale. ¿Ya están metidos los datos? Eso es. Mira, fíjate. Si no hay ningún dato, lo podemos mostrar en pantalla. Bueno, ya veis que operación autorizada, la tarjeta ya está ahí oculta, URL comercio tal, no sé qué. Bueno, fijaros, os han cargado 0,01%. 0,01 euros, sí. Sí, es decir, ese cargo es lo que nos cobra el banco por registrar vuestra tarjeta. Una vez habéis registrado, ya podéis hacer todas las operaciones necesarias, como cambiar de membresía. Ya sabemos que es un coñazo, que hay que dar dos pasos. Estamos viendo cómo solucionar ese paso, pero todavía el banco no nos deja hacerlo en un solo paso. Es decir, que directamente podéis pagar sin previamente registrar la tarjeta, pero ya se queda en el sistema y ya no tenéis que volver a hacer este paso un poco más. Entonces, ahí, como veis, Hugo ha pagado bronce. O sea, mentira. Hugo, se ha registrado. Eso es. Hemos puesto la tarjeta y ahora ya es cuando podemos poner... Hugo, habrá recibido un mensaje de que se ha pagado 0,01 céntimo, que muchos de vosotros nos preguntáis, y entonces ahora se va a plata. Tenéis categoría mensual, categoría semestral o categoría anual. Es decir, la semestral es más barata por pagarlo cada seis meses y como los gimnasios y la categoría anual, pues mucho más barata. Tienes descuentos de un porcentaje, de un 10% y de un 20%, si no recuerdo mal. Entonces, en mensual plata, por ejemplo, nos vamos al pago mensual. Le das ahora cambio. Claro, ahora ya que la audiencia se fije, ¿no? Que ya no nos pone la modalidad de pago porque ya la hemos puesto. Ya hemos puesto mi tarjeta en este caso, ¿no? Entonces, ahora ya nos permite guardar cambios automáticamente. Le doy aquí a guardar cambios. Le damos a que sí y automáticamente proceso finalizado ya con éxito. Como veis, le damos a OK. Y ahora mismo ya estoy, si venimos aquí atrás, vamos a ir a Altas Forward. Ya veis que estoy en plata. Con lo cual, cuando veáis, claro. Ya tenéis ahí, pues, la fecha de vuestra factura que podéis rellenar vuestros datos de facturación para los que necesitéis factura, la próxima factura. Y tenéis ya los privilegios que poco a poco os estamos comunicando porque estamos en fase prueba, en fase beta. No preocuparos que os los vamos a ir solucionando poco a poco. Interacción directa con los distintos protagonistas de los canales, chats privados, hilos, foros, sorteos. Es decir, muchos de los privilegios que tenéis ya en la comunidad YouTube, miembros de la comunidad YouTube o en Patreon, pues, aquí los tenéis. Incluso lo hemos reforzado con tecnología, videoconferencias. La verdad que está muy bien. Recibiréis un e-mail. No sé si, Hugo, has recibido en tu e-mail un e-mail de bienvenida. Sí. Voy a ponerlo aquí un minuto. Tenéis que recibir. Mira, fíjate. Usuario plata. Uy, esto no es. Esta es mi comida de hoy. Que se movió aquí. Usuario plata. Aquí está. Y en vuestro banco, entonces, veréis el cargo de 0,01% de un céntimo, perdonad, y el cargo de 9,99, que ya es el real, el de la categoría. Con lo cual, hay que hacer dos pasos. Registrar la tarjeta, guardarla, que el banco, hacéis esa operación de 0,1 céntimo, porque muchos de vosotros no habéis escrito sorprendidos. Vamos a repetir el paso para que a la gente se le quede guardado. Donde puede cambiar su usuario gratuito y ayudarnos, que es clave para nosotros, pues, pagar toda esta plataforma. Le das al área privada. Eso es. Lo primero, siempre venía aquí a edatube.com. Venimos. Esto es la web. En la app no se puede hacer, porque las app no permiten el pago. Pues, entonces, venimos a la web, a edatube.com. Venimos aquí, a estas tres rayitas que encontramos, que nos despliega el menú, y venimos a área privada. Lo veis aquí abajo. Pinchamos en área privada y nos abre esta pantalla. Yo antes tenía bronce. Ahora ya he pagado y ahora ya me aparece plata. Entonces, siempre comprobad esto. Ahora, por ejemplo, vais a cambiar. ¿Que alguien de plata le quiere irse a oro? Pues, entonces, Hugo se va a oro. No aquí ni guardar cambios. Le daría a guardar cambios y directamente darle a guardar cambios. Saldría una ventanita. No le va a dar el OK para que no le cobre. Ahí dice, ¿está seguro solicitar el cambio de membresía? Como ya ha registrado su tarjeta en el primer paso, pues, ahí ya no hay ningún problema. Le das y ya te lo cargaría el banco directamente. Con lo cual, primer paso, irse al área privada, veréis la membresía gratis, pasar a plata, metéis los datos de vuestra tarjeta de crédito, os cargarán 0,1 céntimo, y una vez que ya está registrada, tenéis que volver a iros a la categoría plata. Porque si no, si solo os quedáis en el paso del registro del primer céntimo, todavía apareceréis como la categoría bronce. Con lo cual, si queréis pasar a la categoría plata, es una vez pagado ese céntimo, estamos intentando ver cómo evitamos ese paso, pues, ya pasáis a la categoría plata y ya pagáis los 9,99. Es decir, hay dos pagos, un céntimo, que no supone nada, pero es un coñazo, la verdad, ese paso, pero estamos intentando solucionarlo. Pero los que no os habéis quedado en ese paso, repasadlo bien, el área privada, y si estáis en gratis, quiere decir que le tenéis que dar a plata, donde está Hugo ahora, y darle a guardar cambios. Y entonces, una vez que le das a guardar cambios, te aparece. Si le das ahora a guardar cambios, ¿qué te aparece, Hugo? A ver. Mira, pinchamos, por ejemplo, ahora estoy en este, pues, pinchamos en oro, el siguiente, y le damos a guardar cambios y te sale este mensaje. Claro, ahí sería un upgrade, una subida a categoría, con lo cual, ya lo hemos explicado y, nada, y este vídeo se lo iremos pasando a todas las personas que tienen esos problemas. Pues, Hugo, muchísimas gracias.